Amor Amor, tú estás en mis pensamientos No te lo puedo negar También pienso que estoy en tus pensamientos Pues lo estoy sintiendo así Y si lo siento así, mi amor Entonces, ¿qué más da? Y si lo siento así, mi amor Es porque es la verdad Me están moviendo el piso, amor Y yo te lo muevo a ti Tu ángel de amor quisiera ser Porque nací para ti Tu ángel de amor quisiera ser Porque nací para ti Tu ángel de amor quiero ser Amor mío, siempre te llevo en mis sueños Y olvidarte no podré Y es por ti Porque siento algo muy grande La locura de mi ser Por siempre quiero amarte, amor Si lo permite Dios Por siempre quiero amarte, amor Si lo permite Dios Me están moviendo el piso, amor Y yo te lo muevo a ti Tu ángel de amor quisiera ser Porque nací para ti Porque nací para ti Tu ángel de amor quisiera ser Porque nací para ti